Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estamos viendo esto, yo soy Sergio Salazar la Torre, esto es Explorando con Don Luis Sánchez, séptima temporada, siempre me entra un poco la risa, pues es por, es por, es por Sergio Salazar la Torre. Vamos, vamos a ver una de las incidencias más increíbles, digo una, de las más increíbles que recientemente he descubierto además para este mismo, para esta misma temporada, ¿vale? Una incidencia que quisiera compartir con vosotros, porque es realmente impresionante por todo lo que conlleva el análisis de las formas de cada uno de los elementos que van sucediendo y del entorno de cuando sucede. Así que vayamos allá para las inmastilaciones. Lo que sí me gustaría hacer es venirme justamente hasta aquí y establecer, por ejemplo, veis que está mi pantalla de OBS, justamente en pantalla voy a tener justamente este, pero no quiero, no quiero, esto a lo mejor necesito crear uno nuevo, ¿vale? que sea, bueno, esto sería la captura de pantalla, vamos a crear otro, que sea, fijaros a la derecha del todo, que me da opciones a poner cualquier cosa, voy a poner captura de pantalla, voy a poner, voy a poner, por ejemplo, pantalla completa, tal cual, pantalla completa, original, con una O. vamos a darle a Enter, ¿vale? ese nombre ya existe, vaya hombre, pues vamos a decirle que es, vamos a ponerle Chrome original, Chrome pantalla original, yo creo que ahí sí, bien, y ahora ya le damos a Aceptar, de esa manera vamos a establecer lo que es, lo que pasa que debería de quitar todas las demás para que me quedase bastante bien. Bien, ahora voy a coger esta pantalla que no me va a dejar porque está en bloquear vista, y la voy a colocar justamente a este lado de aquí. Ahora, lo suyo podría ser ponerlo en grande, ¿vale? y establecer, por ejemplo, una proporción determinada, ¿no? Vamos a ponerla, sí, yo creo que ahí estaría bien, ¿vale? A lo mejor hay que modificar esto, pero se hace desde otro lado. De momento tengo esa pantalla completa, ¿de acuerdo? Ahora, a continuación, lo que hago es directamente, vuelvo a crear una nueva, ¿vale? El botón de la derecha, capturar, yo creo que vamos a hacer una captura de pantalla, ¿vale? Captura de pantalla, y a esta la voy a llamar Chrome Ultra Negro, espera, no sé lo que me ha pasado, Chrome pantalla, Chrome Ultra Negro, ¿vale? Damos aquí, la dejamos también aceptar, y veis que las dos son ahora mismo exactamente iguales, ¿no? Tengo esta, y estoy situado en esta que pone Chrome Ultra Negro. En Chrome Ultra Negro voy a hacer lo siguiente, me gustaría que esta de aquí me visualizase las cosas que tienen que ser visualizadas. Lo puedo poner justamente, fijaros que mareo, voy a darle a Control Z, ¿vale? Pues ya lo tengo ahí, bien, perfecto. Botón de la derecha, nos vamos a filtros y vamos a añadirles algunos de los filtros más importantes, ¿vale? Algunos, no todos. Cuando estoy en filtros, ¿vale? Ahí abajo del todo, en este padrón, en parte de aquí, en ese botoncito del más inferior, ¿vale? Hacemos un clic y vamos a tener Aplicar LUT. No le voy a dar nombres de momento, ¿vale? Sino que simplemente voy a Aceptar, voy a volver a Aplicar otro LUT, Pincho aquí Aplicar LUT, Aceptar, Pincho aquí Aplico LUT, Aceptar, Pincho aquí Aplico LUT, Acepto. Y así con unos cuantos que me vayan a permitir, ¿vale? Trabajar mucho mejor, ¿vale? Yo creo que con 7 o con 8 estaría bien, ¿no? Ahí tengo 8 o 9 y vamos a poner uno más de 10. Bien, ahora me voy al primero, a este de aquí y le digo examinar. Le voy a decir que quiero en descargas y ahí tengo prácticamente todos. Tengo, por ejemplo, este puede ser muy interesante, ¿vale? El Dark Dawn no lo habíamos visto, ¿vale? Así que este lo que hace es directamente, vamos a poner aquí que este botón de la derecha, renombrar, que sería con el F12, borro todo lo que hay. Y le digo Dark J... Bueno, hay que poner JLSP. Pues aquí estamos bien. JLSP. Y es el Dark Dawn. Ahí está. Vamos con el siguiente. Inhabilitamos este. Y vamos a decirle que queremos examinar. A ver cuál en descargas que los tengo aquí. Y Mars Snow. Ese puede estar muy interesante, ¿vale? Mars Snow. Para no tener que copiar ni nada, pincho encima, le doy a Control C. A ver si soy capaz. Control C. Abrir. Y ahí le tenemos. Ahora pincho aquí, le doy F12. Perdón, F2. Borro lo que hay aquí. Y le doy Control V. Ahí lo tengo. Vamos al tercero, ¿vale? Pero vamos a deshabilitar ese. En el tercero, vamos a darle a examinar. Y le digo que en descargas, que es donde lo tengo yo todo. A ver cuál tengo. Tengo el Mars Water, ¿vale? Y, bueno, tengo un Sank por ahí, el Mars Water. Bueno, pues venga, vamos a poner el Mars Water, ¿vale? Que sería, no sé si cogerle, yo creo que sí. ¿Vale? Si luego acaso veo que no me gusta, pues hago un clic. Le doy a Control C, ¿vale? Y otro clic, abrir. Ya lo tengo ahí. Pincho aquí, le digo F2. Y borrando todo esto, pulso Control V para no tener que escribirlo. Habéis visto que bien hablo para no tener. Bien, ya tenemos ese. Quitamos este. Ahora vamos a venir a este. Le decimos examinar, ¿vale? Me voy a descargas. Y el resto los tengo aquí metidos. Vale, Insight. Insight, Insight, Insight. Insight, Insight. Ah, qué guay. Bien, vamos a ver. Este en realidad, ¿vale? Hay que ser sinceros. Es el, es el GodAe. JL, SP, ese se lo comentaba antes al Don. ¿Vale? Que este en realidad es el GodCam. Vale. Y vamos a pinchar aquí. Tiene una pequeña variación. Por eso le hago aquí una pequeña variación. Bien, y digo que quiero ponerlo, pincho aquí, F2, y pulso Control V. No, tenía que haber eliminado todo. Control V. Ahora sí. Ya lo tengo justamente ahí dispuesto. Bien, vamos a aplicar, pinchamos en el otro, aquí quito, y vamos a examinar descargas igualmente al 0, 0, 0. Y el BlueEye, DonCam. Esta era la segunda que hubo, ¿vale? Vamos a abrir. No, pero debería, no de abrir, sino, mira, aquí no es necesario porque ya tengo ahí el nombre. Control C, control C, abrir, y desde aquí, veis que hay una pequeña variación ahí. Le digo F2, borro esto, y le digo Control V. Ahí lo tenemos. BlueEye fue uno de los más grandes filtros que diseñé, ¿vale? En 2017. Así que vamos allá. Vamos a venirnos a este, examino. Y, como no, vamos a descargar, ¿vale? Bueno, descargar, no la descargas. Pinchamos aquí. A ver, ¿cuál más podríamos hacer? Mira, este. Este me gusta. El DOM, CAM, que era de... Yo creo que ese podría estar muy bien, salvo que he puesto examinar. Es descargas en este de aquí, y me vengo aquí y le digo que es este, ¿vale? Voy a copiar todo esto con BlueEyes. Control C, este sí que es el BlueEyes. Entonces, Control C, abrimos, y a este, F2, borro todo lo que hay aquí, y Control V. Muy bien. Ahora, seguimos por aquí. El siguiente, examinar. Debería de haber cogido aquí en descargas, haber cogido... Bueno, ahora lo quitamos. En este, y me gustaría ver, a ver, cuáles le ponemos. Mira, el de Cruz, el Grid Cruz, podría ser, ¿vale? Grid Cruz, hay que quitar este, ¿vale? Ahí está el Grid Cruz, que hace cosas muy, muy, muy interesantes. Pero es este, a ver si somos capaces. No, examinar otra vez. Descargas, en el 000, venimos aquí. Y, sí, voy a coger el Grid Cruz, señalo todo esto, Control C, y abrir. Pincho aquí, tengo F2, borro todo esto, y Control V. Ya lo tenemos ahí, el Grid Cruz. Voy a quitarlo, voy a situarme en este examino, y yo creo que sí podemos utilizar aquí, y tal, por fin vamos a poder ver, creo, el Carla. Tenemos por aquí uno muy bueno, pues sería bueno el de Rufo, estaría muy bien. Pinchamos aquí en el de Rufo, pinchamos aquí, ah, examinar, jo, por 10, 00, vengo aquí, el de Grid Rufo es muy, muy, muy potente. Control C, nos va a ayudar bastante. Grid Rufo, pincho aquí, F2, elimino todo esto, y este sería el Grid Rufo. Ahora, a continuación, me vengo aquí, voy a necesitar unos cuantos LUT más, vale. Aceptar, por lo menos unos cuantos, dos, y yo creo que tres también, porque quiero probar uno que no había probado antes. Bien, nos situamos en este. Vamos a ver, quitamos este, y situados ahí, le digo examinar. Vamos a venirnos aquí a descartas, descartas, he dicho, vaya por Dios. Bien, este, Lidia Mom, vale. Ese nos va, vamos a ver, tenemos, es que me tengo que acostumbrar a poner los nombres, vale, pues luego no sé lo que estoy utilizando. Vamos a ver, y aquí, este sería el Lidia Mom, voy a coger este, vale. Lidia Mom, control C, con Y, mamá, que siempre te lo pone con Y normal, vale. Vamos a darle a abrir. Aquí, aquí, pincho, F2, borro esto, control V, y ahí está, Lidia Mom. Luego, vamos a deshabilitarlo, y ya creo que examinar, descargas, en este, a ver cuál otro pudiera estar interesante. Mira, este de aquí, cómo no, que ese es muy potente, pero habría que ponerle, haberle dicho, Dios mío, a ver, descargas en el cero, tendría que haberme venido aquí, este, y haberlo copiado, vale. Control C, abrir, y este es el del coronel, uy, el coronel, iba a decir yo, el de Explorando con Don Luis Sánchez. Vamos a pinchar aquí, F2, ya la costumbre, control V, este es muy, muy, muy potente. Ahora, a continuación, quitamos este, y nos dejamos estos dos, vale, para examinar, ya nos queda poco, vale, descargas, este, y vamos a buscar el de Summer Carla, que también es muy potente. Abrir, no, tendría que haber pinchado aquí, que luego te toca volver, control C, abrir, pinchamos aquí, F2, borramos esto, y damos a control V. Vale, ya lo tengo ahí, ahora vamos a pinchar en este, a ver si soy capaz de detectarlo, vale, que hay veces que me cuesta examinar, no sé por qué, pero es así. Vamos a examinar, y tenemos que examinar, lo mismo lo tenemos que buscar, vale, si no está aquí, habría que buscarlo, vamos a verlo. El Winter, creo que debería de estar justamente por aquí, pero no le vemos, verdad. Vale, vamos a ver si en descargas debería de estar, eh, Water, vale, no, no está. Vamos a buscar el Winter, asterisco, Winter, asterisco. No, no lo deja, me quedo con la gana, vale, no sé por qué, pero no lo deja, como tengo este y quiero eliminarlo, simplemente le doy aquí a la papelera de eliminar, digo que sí, y ya estarían todos los filtros establecidos, vale. Lo que voy a hacer va a ser, eh, vamos a darle a cada uno de ellos y tal, para poder trabajar a gusto, a lo mejor tenemos que volver aquí para activarlos, vale. Voy a empezar con el de, eh, explorando con Don Luis Sánchez, que me gusta mucho, y veis que yo puedo activar las propiedades de cada uno de ellos según me interese, vale. Según la necesidad, pero de momento yo creo que vamos a utilizar este, aunque podríamos también utilizar el de Carla también, vale, para, yo creo que sí, vamos a utilizar solamente el de, el, el, oh, explorando con Don Luis Sánchez, vale. Vamos a darle a cerrar y ya tenemos ahí algo para poder trabajar, vale, bien. Bien, acto seguido, fijaros muy bien que, claro, yo no puedo ver las dos pantallas a la vez, vale, así que lo que voy a hacer va a ser, eh, tengo que hacer que esta pantalla con la otra se me pueda visualizar, claro, pues si yo lo pongo por aquí, por mucho que yo visualice aquí, vais a ver que directamente yo lo que estoy emitiendo es esto, y no puedo ver qué es lo que hay ahí, vale. Así que lo que voy a hacer va a ser, eh, a ver, sí, tendría que llevarme este aquí, vale, para poder verlo, y lógicamente lo que tengo que hacer es encoger esto, vale, vale, o dejarlo en grande, vale. Podría ser dejarlo en grande, vale, control Z, podría dejarlo en grande, pero claro, tengo que, que acotarlo de aquí, o de alguna parte, no. A ver, dejarme pensar un segundo, si yo esto me lo llevo para acá, sí, tengo que encogerle, vale, bien, pues, eh, sí. Y vuelvo a dejar esto aquí, vale, por si no va a ser un poco faenoso. Eh, vamos a ver, para cada uno de estos, voy a darle botón de la derecha, y le voy a decir que quiero un, eh, transformar. Dentro de transformar me va a permitir, creo que es transición, proyector de pantalla, no, es, eh, transformar. Tengo de transformar, veo que tengo aquí, rotar, ajustar a la pantalla, estirar la pantalla, centrar pantalla, vale, podría centrar la pantalla, no. Creo que sería editar la transformación, y dentro de editar la transformación vas a ver que tengo lo que es el tamaño que va a tener. Y tiene este tamaño, yo voy a querer más o menos la mitad, ¿no? Que sería, eh, 1, 8, 8, ¿no? Sería 6, 8, 8. Vamos a poner 6, 80. Vale, tamaño, vale, este sería el ancho, y este sería el alto, ¿vale? Pues del ancho, le voy a decir que lo quiero, 6, no me deja, hay que hacerlo. También creo que puedo venir por aquí y hacerlo chiquitito, ¿vale? Ponerlo así más o menos, y, eh, me dice alineamiento parte superior izquierda, vale, bien. En 4, pero tendría que poner, no sé si hay una opción que me diga, que creo que es con el control, ¿puede ser? No. Con el shift, ¿puedes ser? Sí, con el shift. Así que a ti no te necesito, cierro. Con ese shift... Pero me lo está encogiendo, ¿vale? Yo no quería eso, no quería que fuera encogido. Bueno, pues nada, no queda otra que... Que hacerlo de otra manera, ¿vale? Vamos a poner esta aquí, y que sea, que sea lo que... Sí, lo voy a poner justamente aquí, o simplemente lo dejo aquí para que lo podamos ver, y luego la otra es la que voy a modificar, ¿vale? En esta otra, yo creo que sí, que lo vamos a poder ver. En esta otra que tengo yo aquí, en la original, ¿vale? Lo que voy a hacer es colocarla encima, ya que va a superponerse sobre la otra que tengo, la original, y esta me la llevo justamente aquí para que más o menos pueda visualizar el original de lo que estoy viendo, ¿vale? Yo creo que así quedaría bastante bien, ¿vale? Eso es lo que vosotros vais a modificar. No sé qué decirte, porque, claro, yo necesito ver esta parte de aquí. Si yo me llevo esto para acá, sí, perfecto. Voy a poder ver las dos caras que hay. Sí, yo creo que sí, que va a estar bien. Sí, porque vería esa y la otra. Así, perfecto, así lo podemos ver como yo lo estoy viendo. Ahora me queda un poco ajustar esta parte de aquí, un poquito más hacia la derecha, ¿vale? Para poder ver todo lo demás. Yo creo que sí. Bien, ya tenemos esto. Lo único que voy a hacer es colocarlo justamente ahí, ¿vale? Decirle, botón de la derecha, que quiero bloquear la pantalla. Colocar la vista previa, con lo cual ya no puedo modificarlo. Y vamos a empezar ya. Ahora sí que sí, vamos a empezar con todo esto. Cosas interesantes que puedo llegar a hacer, ¿vale? Con esto. Bien, para no tener que estar abriendo, cerrando, etc. Vale, estáis viendo que aquí está mi parte original. Para no estar ahí haciendo nada, lo que voy a hacer es, voy a coger el de fuentes y me lo voy a llevar, a ver si soy capaz de colocar esto así, y llevármelo como el que voy a modificar es el otro, llevármelo aquí para poder acceder a él desde cualquier momento. Ahí lo tenemos. Bueno, pues vayamos allá, vamos a seguir, vamos a... Ahora sí que vamos a comenzar lo que es la exploración. Antes de nada voy a ver que está grabando. Sí, está grabando, está con detener la grabación. Vamos a colocarlo ahí. Ahí lo tenemos. Es el segundo botón, acuérdate, Sergio. Bien, ya lo tenemos. Y empieza la función, ¿vale? Yo creo que esta parte de aquí la podría hacer más pequeña a fin de poder ver con más detalle todo esto. Un poco más a la derecha. No, tiene que ser así. Tiene que ser así porque es lo máximo que tenemos, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver, pinchamos, ahí está. Y ya está todo ya preparado. Está nuestra máquina ya preparada para empezar. Esto me lo voy a llevar por aquí. Ah, ¿qué has hecho? Me lo voy a llevar por aquí. Sí, ahí estaría bien. Incluso aquí. Te va a estar quieto. ¡Hala! Todos los sabores a la porra. A ver, ahí, ahí. Quédate ahí quieto. Bien. Y incluso aquí, en este lado de aquí. Vale. Es que soy muy especial a la hora de poder manejarlo todo. Bueno, pues estamos... Ya tengo las cámaras preparadas y estamos justamente en el Flick R. Fijaros muy bien que conforme yo voy avanzando puedo ir viendo todos los elementos que hay justamente que estoy viendo en este momento. A lo mejor un poco desfasado, ¿no? Porque está... ¿Podría hacer esto un poco más alto? Sí, lo podrías hacer más alto. Y incluso hasta ajustarlo. Ahí más o menos para que aparezcan en el mismo sitio. Sí, ahí lo tenemos. Vale. Como podéis ver, podemos ir viendo a la izquierda y a la derecha todo lo que estamos observando, todos estos elementos que vemos a la izquierda, ¿vale? Los vemos también a la derecha, ¿vale? Y podemos observar muchos, muchos de los elementos que vienen estando justamente por ahí. Pero este no es el objeto que nosotros teníamos, ¿vale? El objeto sería irnos... Aunque aquí voy a hacer un control menos, ¿vale? Porque se me ve un poco... A ver, ¿dónde estás? Aquí, ¿no? Voy a situarme aquí. Y le voy a dar un control menos. Control menos. Sí, mira, lo tenía de 100. Ahora sí. Ahora ya está a 100, ¿vale? Lo vamos a ver con total claridad. Fijaros esta fotografía, que es la misma que hay a la izquierda esta, a la derecha esta, o sea que está bastante bien. Creo incluso hasta aquí. Esta de aquí, estoy viendo que esta pantalla que tenemos ahí, ¿vale? Botón de la derecha, habilitar previsualización. Vista previa, desactividad... No. Habilitar previsualización. ¿Vale? Botón de la derecha, desbloquear la vista previa. Bien, yo creo que este de aquí lo podríamos hacer un poco más grande, ¿vale? Vamos a colocarlo justamente aquí, con el fin de coger y ver cómo podemos hacer que encaje cada uno en su sitio, ¿vale? Vamos a hacerlo un poco más grande, ¿vale? Yo creo que de esa manera podría estar uno... Sí, hay que hacerlo un poco más grande con el fin de verlo... Ahí estaría. ajustado, botón de la derecha y le decimos que queremos bloquear vista previa y ahora sí, ahora ya puedo ir viendo justamente todo lo que estoy viendo aquí. Aquí aparece mostrado. Fijaros en esta parte de aquí esas extrañas formas que hay justamente ahí, etcétera, ¿vale? O incluso lo reflejado justamente es que es una pasada. Bueno, pues no es solamente esto lo que queríamos, ¿vale? La incidencia... Además que estamos en la exploración 709, ¿vale? Es exploración 709 son, digamos que es el 9... séptima temporada y el 9... el noveno vídeo de la séptima temporada, ¿vale? Voy a pensar en álbumes. Creo que es bastante curioso, ¿no? Ver cómo nos muestran las cosas. Dentro de álbumes me voy a venir justamente a lo que es el álbum 130... Aquí me aparece el nombre del álbum y es el 134. Es del Apolo 17, ¿vale? Apolo 17, 134 o... ¿Cuál es? Sí, yo creo que es el 134. Vamos a pinchar en ese álbum y ya de entrada nos empieza a mostrar algunas cosas, ¿vale? Vais a ver que conforme yo me voy situando por aquí se va a visualizar este... ese elemento de ahí, ¿vale? Y del cual vais a tener que tener en cuenta justamente las... todo aquello que se va visualizando. Aquí también tener en cuenta que en el fondo de aquí esa franja que hay justamente ahí arriba contenía cosas y sin embargo nosotros no lo vemos. vamos a analizar ¿vale? en un momento todo esto, ¿vale? En este álbum estamos viendo cosas muy interesantes, ¿vale? Ya vimos en su momento lo que escondían esos elementos, ¿vale? Y hay una parte como podéis ver el álbum coincide a ver si puedo hacerlo un poco más pequeñito no, 90 no voy a hacerlo a 100. El álbum transcurre con total normalidad ¿vale? Como podéis ver menos en esta parte de aquí como podéis ver llega un momento en el cual bajamos la cámara empezamos ahí a recoger piezas llegamos aquí ¿vale? Estamos en el 400 venimos aquí creo que va a estar aquí en esta fotografía y aquí empezamos a ver y todo eso algunas cosas algunas pequeñas anomalías ¿vale? van a hacer un seguimiento vamos a continuar en esa parte de ahí es curioso hay fotografías muy interesantes de esas antenas que hay por ahí creo que empieza por aquí empezamos ahí que ya tenemos algo raro ¿no? empieza esta es una de las fotografías es como duplicada ¿no? veis que está más o menos lo único que cambia es la mano y la nitidez que tiene lo que es el visor ¿vale? en ese visor vamos a ver cosas muy 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 impresionantes ¿vale? como podemos ver seguimos está transcurriendo con normalidad vemos que transcurre con normalidad veíamos eso y de pronto ¡zas! nos aparece esto ¿vale? vamos a ver desde ahí qué es lo que está ocurriendo ¿vale? hemos dicho que había habido un creo que me he ido se me ha ido esto sí creo que se me ha ido vamos a venirnos por aquí me va a defasar todo a ver llegamos por aquí y nos encontramos justamente que todo según lo veíamos ¿vale? hay cosas muy interesantes como algo que se acerca aquí vemos una nebulosa justamente en esta parte de la izquierda ¿vale? veis ahí como algo una nebulosa que aquí no existía ¿vale? en esa parte de ahí no existía claro debería de llevarme esto un poquito para acá y encoger esto otro poquito para que podamos ver todas las fotografías ¿vale? oh qué lástima no me funciona tiene que ser más pequeñito botón de la derecha desbloquear ya sabéis que que estas cosas es lo que tiene ¿vale? vamos a hacerlo más pequeñito a ver si somos capaces de ver todo todo el ancho incluso más grande estamos explorando ¿vale? estamos ajustando la cámara y esto que estamos invirtiendo aquí ¿vale? de tiempo nos va a ayudar para poder crear una cámara realmente interesante esto llegaría hasta ahí ¿vale? un pelín más bien no va a coincidir al 100% pero bueno es lo que hay esto tendría que estar a la mitad y este de aquí también tiene que estar a la mitad ahí bien no podemos hacer gran cosa ¿no? salvo elevar esta de aquí un poco hacia arriba para hacerlas coincidir ahí yo creo que estaría bien vale ya lo tenemos ahí vamos a pinchar aquí le decimos que queremos botón de la derecha bloquear la vista bueno ya lo tenemos ahí vamos aquí ¿vale? y estáis viendo que efectivamente había algo ahí estaba ahí lo dejamos bien estábamos aquí y aquí no se ve nada es algo que viene empieza a venir por ahí anteriormente es algo que estaba por ahí al fondo que se viene a la derecha fijaros que este esta tonalidad se viene a la derecha pero que está confeccionando algunas cosas ¿vale? se sitúa más o menos por ahí llega por aquí se eleva fijaros que se ha elevado se está elevando ¿vale? y acto seguido nos aparece eso esa raya que veis por ahí es porque se me está visualizando esto así que estáis viendo como aquí directamente aparece este elemento fijaros quedaros con la forma que tiene ¿vale? fijaros con esa forma que tiene porque acto seguido os lo vais a encontrar al pasar por ahí por encima de ellos os lo vais a encontrar justamente aquí reflejado ¿y cómo se come esto? pues esto se come de la siguiente manera ese plano de ahí se está reflejando ahí abajo esto sería el suelo fijaros con círculos concéntricos de este elemento que tenemos ahí arriba ¿vale? que sería justamente esto y el otro elemento en la parte inferior perfectamente ubicado fijaros fijaros la parte que tiene acto seguido una parte que no hemos podido ver en la vida es esta fotografía que nos encontramos ahí donde podemos ver que en la parte superior nos aparecía esto de aquí realmente es una fotografía realmente increíble y tiene determinados elementos ¿vale? nunca habíamos podido ver eso ¿vale? nunca nunca algo elevándose ¿vale? creo que merecerá la pena darle botón de la derecha y abrir enlace en una nueva pestaña para poder ver esa fotografía en una calidad increíble donde aquí yo no puedo ver nada pero estoy viendo aquí determinados elementos yo creo que lo que voy a hacer es descargarla ¿vale? vamos a darle aquí le vamos a decir que queremos la original cuando me haya la haya creado descarga en curso la voy a abrir y a todo seguido también lo que voy a hacer es recolocar esta fotografía esta parte esta imagen esta ventana me merezco un poquito de energía ¿vale? vamos a colocarla aquí vamos a poner esta ventana que esté justamente aquí para poderlo ver bien esta otra bajarla ahí lo tenemos fijaros que esta es la fotografía en sí ¿vale? una fotografía además muy muy relevante ¿no? porque porque se supone que esto es el casco del astronauta luego veríamos a ver qué es lo que puede llegar a ser ¿vale? pero lo tenemos justamente ahí fijaros qué manera más qué elemento más más curioso ¿vale? y incluso estos elementos que vienen justamente por aquí que no sabemos qué pueden llegar a ser ¿vale? vamos a agrandarlos por primera vez ahora que fijaros que esto no lo podemos ver habitualmente esto es lo que reflejan nuestros ojos lo que hay a la izquierda a la derecha es el propio ojo negro ¿vale? estamos explorando sitios y fijaros esta parte de aquí que es realmente alucinante ¿no? vamos a navegar sobre esa fotografía con el fin de ir viendo qué pudieran ser esos elementos que vienen justamente por ahí que estamos viendo ¿vale? hay unos elementos muy curiosos que son estos ¿vale? elementos realmente por primera vez ¿no? estamos observando esto ¿vale? ya habíamos visto algo parecido ¿no? habíamos visto algo increíblemente parecido no son manchas no parece que sean manchas ¿vale? tiene el mismo granulado que todo lo demás los elementos a lo mejor puedo acercarme para ir viendo la calidad que tienen algunos elementos en proporción al resto de los elementos que hay por aquí estamos hablando de que no son manchas si fueran manchas todos los elementos estarían igualmente de nítidos que este pero aquí estamos viendo una cosa muy curiosa y es que la nitidez me da la cercanía a la cámara sin embargo existe algo que los hace difuminarse a lo lejos es decir que había una profundidad ¿vale? yo creo que es muy muy interesante en esta parte de aquí esta de aquí quizás lo podemos ver un poco mejor ¿vale? vemos que esos elementos aquí están como un poco más difuminados a milking muy difuminados se está creando una curvatura tiene un volumen y estamos viendo la extraña forma que pueden llegar a tener que es pues mira no lo sé o sea parece como algo fluido o algo parecido pero hay estas estos elementos que vemos así pueden ser también debidos a movimiento ¿no? que se ha grabado un extraño movimiento incluso en no sé lo estoy viendo como si fuera desfasado ¿no? como una profundidad desfasada y es que me está recordando mucho sobre todo esas esas capas que de elementos que vemos por ahí me está recordando en exceso aquí lo tenéis fijaros que maravilla ¿no? o sea que nitidez que tienen algunos de ellos estas capas que hay por aquí me están recordando justamente a como decir hay una una panorámica es que estoy totalmente nervioso nunca había podido ver este este elemento de aquí hay una panorámica que es en el Apolo 11 una de las primeras que analicé que eran se ve como algo como una especie de nave pero por capas ¿no? me recuerda esto muchísimo ¿vale? estas estas superposiciones y tal me recuerda ¿no? parece como que fuera transparente y tiene ciertos laminados ¿vale? realmente es increíble daros cuenta de que no sabemos lo que es esto ¿vale? pero algo me hace intuir que esto que tenemos aquí que aquí se representa como si fuera una especie de caracola ¿no? a la izquierda una especie de caracola me hace pensar que es parte del astronauta si no fuera por este pedazo de pelotón que tenemos ahí ¿no? me hace pensar que pudiera ser algo de eso de no ser el astronauta podríamos intuir ¿vale? una determinada forma ¿vale? una parte trasera que sería esta que tampoco sabemos exactamente si es el astronauta una parte trasera ¿vale? una parte superior con esto y luego tenemos como algo triangular que emerge del centro ¿vale? que pudiera ser una aleta o algo pero que no lo sabemos muy bien como algo que tiene una cara izquierda una frontal y un brillo frontal pero lo que más me extraña es esto esta extraña forma que se eleva hacia arriba ¿vale? también me extraña mucho al lado de la parte frontal ya tenemos la frontal la parte superior que eso nos lo dan los brillos también vemos un elemento curioso que se une por aquí ¿vale? sube hacia arriba parte oscura pero también tenemos aquí una parte bien definida que es esta ¿vale? con una parte clara la parte clara fijaros muy bien que está perfectamente redondeada entonces a lo mejor deberíamos intentar esta imagen ¿vale? esta imagen que por cierto es alucinante y no voy a tomar cámara ni nada porque fijaros que esto es lo que se está visualizando de la parte de la derecha es lo que se visualiza de la parte de la izquierda en la cual fotografía velada ¿no? bien vamos a ver en esta parte de aquí vemos como una especie de ola ¿no? perturbaciones donde va emergiendo estos elementos hay otro elemento ahí arriba ¿vale? y fijaros muy bien que es muy curioso ¿no? porque para ser una simple mancha ¿vale? que que pueden decir que tiene tiene la misma estructura que habíamos visto antes y ojo esa estructura está como si yo cogiera un círculo ¿vale? una circunferencia y le diera la vuelta ¿vale? la pusiera de perfil ¿vale? le diera la vuelta la pusiera de perfil como una diana que tengo una diana la pongo de perfil y la doblo por esta parte de aquí dándole una flexibilidad porque aquí tenemos el círculo central los otros círculos laterales el otro círculo en perfecta sintonía es decir en perfecta visualización y perfecta reflexión todas ellas está claro que van a tener como podéis ver una cierta no sé cómo decirte es como algo licuoso es que no me salen las palabras ¿vale? pero es es increíble con ver cómo tiene un plano y se va girando ¿no? a lo mejor es un trabajo también no solamente para este para este de aquí lo voy a poner así para que si quiere el don tome una una prueba voy a quitar esto ahí va el don y que también podamos tomar nota de que aquí tenemos uno pero es que aquí tenemos cualquier otro tenemos otro donde le podemos ver un grosor esta parte de aquí sería un grosor ¿lo ves? el grosor que puede llegar a tener y lo sé por esto lo sé por esta parte de aquí fijaros el grosor esta cara tiene una línea muy muy poco nítida se puede intuir una línea en este sentido que está justamente ahí no sé si la veréis esta línea de aquí perfectamente definida por esta muesca y esta muesca pero es que por aquí la tenemos de hacia allá esos son dos planos uno que viene así y el otro que va para allá es decir que tiene un grosor que no es una simple mancha y fijaros muy bien que parece como partido en esta parte de aquí donde tenemos ahí no solamente la parte partida de aquí hacia afuera sino que vemos su interior por aquí y algo desportándose por los bordes yo creo que es algo increíble es como si esto continuara por aquí este lado de aquí continúa por aquí pero me lo parto porque se ve partido por aquí lo parto y desde aquí empieza a brotar todos estos elementos como si fuera un cable que se ha roto o algo parecido es algo realmente increíble quizás y se parte por aquí también se ha partido por ahí vale en esta parte de aquí también pasa lo mismo es decir que se va troceando aquí tenemos otro nudo vale y aquí tenemos otro nudo más para acabar en esto que cosa más curiosa y es nítido aquí lo vemos totalmente nítido vale pero para ser algo algo curioso está algo raro vale está perfectamente definido veis que ahí se empieza a partir vale ahí lo tenemos como que se ha roto de esta parte de aquí vale vemos ahí el borde que llega por aquí y dice ¿y cómo sabes que siga por ahí? pues muy sencillo ya porque por la tonalidad que podemos llegar a encontrar por la granulosidad que hay por aquí por algunos elementos de ese mismo color que bordean la imagen vale decíamos que a lo mejor esto convencía verlo vale sobre todo este elemento que vemos aquí vale yo creo que deberíamos de analizarlo con mayor yo creo que es el casco de la astronauta vale pero bueno vayamos para allá vamos a darle justamente aquí al botón de la derecha porque es este filtros y una vez que lo tenemos ahí vale lo voy a poner por aquí vamos a ver en esta de aquí como si lo podemos mejorar con el Carla Summer que le tengo mucha fe vemos que efectivamente tenía esas formas vale realmente definidas vale lo tenéis aquí vamos a ir mirando con algún otro que pudiera llegar a conjuntarse aquí el Lidia Mamm me dice exactamente que existe un borde una parte lateral vale una parte frontal que es esta esta lateral aunque este parece que está mirando para acá y una base incluso hasta tiene una sombra ahí abajo vamos a ver el siguiente grid rufo en el grid rufo ya me en cierto modo me está dibujando un poquito mejor la forma vale de algunos elementos que hay por aquí vamos a irnos al grid cruz que ya me empieza me da información más detallada acerca de los elementos de otra gama de elementos que hay por ahí que tal si juntamos estos dos se satura vale si juntamos este y este se satura si juntamos porque son se complementan vale si yo juntara los dos elementos directamente obtendría esto porque porque es tanta la información que me que me ofrece que yo necesito desglosar esa información vale vamos a ver qué tal quedaría justamente que no el don cam y el don cam me ofrece muy poquita variación a lo mejor debería de complementarlo conjuntarlo con alguno de estos pero no me ofrece hombre me está ofreciendo aquí una información que yo antes no había visto que es este 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 nudo que hay ahí vamos a darle aceptar cerrar y veo que hay si me está dando más información me está dando información de esta parte de aquí creo que deberíamos trabajar con eso porque hay una parte aquí es como si fuera una oscuridad aquí creo que vamos a trabajar con ello vale vamos a trabajar creo que es interesante este la información que me da botón de la derecha le vamos a decir que filtros y voy a aprovechar para este para incluirle vamos a ponerlo por aquí voy a incluirle un sentinel vale del tom cam de ultra negro incluyo una corrección de color no un filtro de color tampoco creo siempre me equivoco creo que es corrección de color o filtro de color corrección de color siempre me equivoco le voy a decir que es un sentinel sentinel que ya sabéis que son los los modificadores que pueden llegar a tener sentinel de el dom a ver cuál era el dom cam voy a ponerlo mayúscula dom cam de ultra negro de blue blue ice enter si es este vamos a darle un poquito más el contraste pero tengo que ponerlo así para poderlo ver mejor a ver qué es lo que lo que puedo llegar a ver ahí vemos que tengo el contraste a darle más contraste menos contraste porque está por ahí la luminosidad la voy a quitar un poquito para que me arroje más datos vale la saturación siempre es buena subirla pero llega un momento en el cual ya se me esparce voy a darle un poquito más de gamma no el gamma deberías de quitarlo vale el contraste deberías de quitarlo le vamos a subir un poquito la luminosidad no ahí estoy perdiendo resolución yo quiero el cambio de tonalidad ahí me permite cambiar una cambiando la tonalidad puedo ver los diferentes elementos que pueden llegar a existir vale por ejemplo en esa tonalidad de ahí me da una información de colores creo que esa información estaría bastante bien vale luminosidad ahí tengo el elemento en sí yo creo que sí contraste voy a subir el contraste tendría que bajar el contraste subir el bajar el gamma para irme acercando al elemento en sí que tengo ahí vale la saturación la voy a subir ese sería el momento el cambio de tonalidad no me gustaba más como lo tenía antes ahí en ese punto de ahí le da bastante contraste voy a subir un pelín bajar subir este y opacidad lo voy a dejar tal cual vamos a decirle que estoy con la alergia cerrado ahí lo tenemos ese elemento qué elemento más curioso además me ofrece más información porque hay otro elemento detrás todavía a ver qué me dice aquí ahí va vale a ver poquito a poquito vale estamos viendo que es que es aquí había otro o sea no te lo pierdas que ahí había otro a ver la imagen estás viendo que realmente tenía esta forma no qué curioso y esto es como algo ahí va esto lo hemos visto varias veces es como si tuviera aquí un como un pétalo o sea algo que lo contiene y esto está saliendo vale es una como si fuera un ¿cómo se llama esto? sépalos de una flor vale uno por aquí lo vamos a poner en grande a lo mejor tengo que para que sea mucho mejor y tal vamos a intentar crear un botón de la derecha le voy a decir en filros y ahora aquí en este de aquí donde tengo el sentinel el sentinel está ahí y si lo pongo después no tiene que estar antes para que me lo coja la imagen y ahora le voy a crear otro que va a ser cuida le vamos a decir que queremos escala filtro de color no filtro de enfoque en ese le voy a llamar el ruida vale porque es el siguiente que se va a utilizar ruida pero no así sé que me estoy extendiendo pero es que merece la pena la nitidez a ver si soy capaz de darle más nitidez sin fastidiarlo todo claro incluida a ver si lo puedo colocar justamente detrás a ver con un poquito que le dé yo creo que va a ser suficiente ¿no? sí creo que nos está mostrando un 007 vamos a darle ahí a ver qué tal un 017 cerrar no ves que se me se me va me ha quitado gran parte de pero si lo hago chiquitito sí puedo ver ese elemento que tenía ahí las diferentes venas que pueden llegar a tener y muy importante esta parte de aquí que está pasando por debajo de esto de aquí creo que es bastante increíble ¿no? esta parte es realmente sorprendente ¿no? bien vamos a ver qué pasaría si utilizamos ese mismo filtro para todo lo demás ahí lo tenemos pero no me gusta el lo que le hemos hecho ¿vale? vamos a venir aquí en filtros y este que tengo aquí este de fluida me gustaría encogerlo un poquito ¿vale? porque estás viendo que tiene tiene una calidad increíble 0.4 para que sea muy muy nítido o sea muy muy leve y ahí me está mostrando justamente esa forma ¿vale? que teníamos ahí y los elementos que hay justamente por ahí esos elementos que tenemos ahí y tal que se alargan las diferentes formas o sea tenemos un filtro bastante potente ahora bastante ajustado ¿vale? así que lo que vamos a hacer es directamente vamos a cerrar aquí y con ese filtro quizás podemos ver gran información acerca de lo que tenemos por aquí ¿vale? bueno en teoría porque este filtro se basa justamente en partes izquierdas bien tenemos aquí una información vital ¿vale? botón de la derecha abrir vale está claro que esto era el casco del astronauta fijaros muy bien tenemos aquí vale está claro que es el casco del astronauta fijaros muy bien que esto triangular que hay es parte de la antena que teníamos ahí ¿vale? que no es que sea una caracola sino que tiene esta forma está en la parte de abajo etcétera pero claro esto es especial ¿no? porque si nos venimos aquí vamos a ver que tenemos justamente ese casco y eso que hay por detrás ¿qué es? ¿vale? porque le está embebiendo totalmente fijaros fijaros ahí le embebe totalmente ¿vale? de acuerdo que tengas aquí el casco pero ¿y esto de aquí ¿qué es? esto que tenemos en la parte inferior ¿qué es? ¿vale? que esto es el casco ¿vale? ya me ha quedado demostrado pero y esta parte de aquí que tiene unos ciertas es como si fueran unos ciertos elementos ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es lo que tienes ahí? ¿vale? parece como no sé no sé no bueno eso lo lo definiremos luego y tal pero claro es algo increíble ¿no? y efectivamente esto que tenemos aquí podría ser está a un lado está ladeado ¿vale? vamos a ver aquí no eso aparecía justamente ahí arriba ¿vale? estamos viendo que lo tenemos justamente a ver si soy capaz si lo tenemos justamente ahí y lo más importante de todo es lo que se ve por detrás pegado justamente ahí al fondo fijaros que hay algo que empieza a emerger desde desde el frente ¿vale? y hay extrañas formas por ahí abajo pero hay algo que empieza a emerger de hecho en esas en esos lados hay como unas manchitas ¿vale? no sé no sé si las veis en la izquierda una serie de manchitas y tal realmente increíbles ¿no? vamos a a descargar esta fotografía también original y mientras y mientras descarga creo que me he merecido un poquito de energy ahí está fotografía aquí aparece AS17 del álbum 134 la 24 52 creo que es la de arriba puede ser ¿no? sí son 5 con algo megas así que puede estar interesante ahí la tenemos fijaros que hay algo este es el monte que ve desde atrás ¿vale? algo se acerca también por ahí incluso se está reflejando en esta parte de aquí etcétera este filtro a lo mejor no nos permite verlo bien vamos a buscar uno que nos permita ese filtro estamos diciendo que no nos permite vamos a centrarnos en esta parte de aquí le voy a quitar el ruida le voy a quitar el sentinel ahí ahí se puede ver un poquito mejor con cada uno de esos elementos que hay por ahí ¿vale? creo que lo podemos ver bien tenemos aquí un ah pero es un espejo hacia atrás pero aún así aunque sea un espejo hacia atrás el tema del ultranegro nos visualiza algo que sería ese elemento de ahí vamos a cerrar sería eso tener en cuenta que aunque estos elementos eran espejos y tal yo creo que el espejo está hacia 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 el o no no lo sé creo que es parte de no 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 es una lente ¿vale? una lente porque creo que es una lente no lo sé no lo sé si es algo que se colocaba directamente en los ojos y tal en la cámara y tal para ver ciertas cosas creo recordar ¿vale? veis ahí el contorno que tiene y esto está unido directamente aquí vamos a ver qué es esto tampoco tampoco lo tenemos claro pero es muy interesante ¿no? porque incluso podíamos ver no es lente o sí porque esto está siguiendo el contorno de este elemento de aquí fijaros detrás lo que nos podemos encontrar ¿vale? algo muy elevado que viene hacia allá y ese algo elevado ¿vale? quizás a lo mejor fijaros la posición que tiene el astronauta ¿vale? fijaros muy bien tiene parte del visor tiene esto tiene un no sé es un casco un tanto extraño ¿vale? porque pareciera que que tiene esto del visor elevado pero fijaros la posición que tiene el astronauta ¿vale? una posición como de que es impresionante hay la parte de abajo se nos ha olvidado comentarla ¿vale? esta parte de abajo que tiene como unas ciertas olas como si hubiera pasado acabara de pasar por encima ¿vale? y es como una posición a ver las manos habría que determinar y el pie elevado ¿no? en vez de tenerlo ahí habitualmente ¿vale? no tiene un dedo elevado no está con el dedo elevado está totalmente inmóvil quieto asustado en cierto modo ¿vale? con el pie aquí habría que ver exactamente como estaba el traje de sucio porque ahora parece que está como húmedo está como lleno de eso podríamos ver exactamente como estaba el traje antes ¿vale? sobre todo por estas cosas de aquí podríamos verlo yo creo que sí que vamos a hacerlo ¿vale? vamos a pinchar aquí y vamos a ver dónde estaba la última fotografía de un astronauta vamos a fijaros muy bien que estos son los patrones que venimos observando ¿vale? pasa que los tenemos que ver así bien bien siguiente a ver si tenemos una visualización de un astronauta la última que nos podíamos encontrar a ver parece mentira que no tengamos visualización del astronauta ahí lo tenemos a ver si lo podemos poner parece que el traje estaba bastante limpio ¿no? o sea las esquinas de esto habría que ponerlo más alto y ver que el traje en sí estaba muy limpio ¿vale? vamos a comparar ese traje ¿vale? vemos que los hombros todo ello está inmensamente limpio ¿no? no sé si porque le da el sol o lo que sea pero no vemos ninguna rugosidad por estas partes aquí donde está la no vemos ninguna rugosidad de ningún tipo las botas y tal bien y y los hombros o sea se puede observar la limpieza en ese traje ¿vale? sin embargo aquí no vemos esa limpieza ¿vale? vemos como más bien una oscuridad unas manchas realmente increíbles ¿vale? como que algo ha pasado por encima de ellos mejor es un poco pronto para observarlo ¿no? este de aquí y todo eso siempre siempre los guantes que no sé los pliegues de las ropas es pero hay una fotografía mayor ¿vale? que nos va a permitir visualizar todo esto vamos a seguir llegábamos por aquí era cuando algo se acerca pasa por encima ahí tenemos la visualización de cómo está pasando pues esa fotografía es la misma donde debería de estar el astronauta la misma el ángulo es el mismo pero astronauta aquí no vemos estaba pasando algo entre el astronauta y él o simplemente lo estaban volviendo aquí tenemos al propio astronauta con esa EV lo que se está elevando nos encontramos ahí al astronauta y hay otra fotografía más decisiva que es esta creo que había una más que es esta bien perfecto desde aquí podríamos ver el traje como verdaderamente está totalmente sucio fijaros como que algo ha pasado por encima de nosotros incluso por aquí vemos algo de polvo polvillo vamos a ver si vemos alguna alguna mota si podríamos mirar a ver si esto porque eso parece que está como bueno puede ser polvillo lunar o lo que sea y tal pero si vemos ahí en los cables vemos un cierta pero eso puede ser el polvillo lunar o una cosa así no inventé Sergio pero si es cierto que nos encontramos ahí ciertos ciertos elementos raros o reflejándose o que son ahí vamos a intentar mirar a ver y efectivamente vemos no sé eso ya al gusto de cada uno de ellos yo creo que sí que ha quedado impregnado por parte de esos fijaros la suciedad que puede llegar a tener y todo eso a menos que le hayan arrojado un poco fuera una tormenta de arena vale tormenta de arena en la luna sin viento vale va a ser que no vamos allá vamos a venir aquí y me gustaría que vierais en esta fotografía siguiente vale donde vamos a poder verlo todo con mucha más claridad como si parece que hay partes que están más sucias a menos que esto por aquí hay algo depositado no que bueno puede ser polvillo lunar o lo que sea las botas me gustan las botas las botas están como sucias por ahí bueno tampoco es una cosa de otro mundo vale pero lo que más llama la atención es esta parte de aquí así que lo que voy a hacer es descargar esta fotografía incluso hasta voy a hacerlo de otra manera pero en todos los tamaños y de estos tamaños voy a coger el más grande de todos vale el más grande que es este me voy a ubicar donde está el visor del propio señor propio astronauta porque hay una parte muy interesante que quiero que veáis y es la incidencia en sí esto tiene una protección vale como podéis observar hay una especie de protección aquí tenemos este grosor de aquí que no sé exactamente y tal que se va a encajar con esta parte de aquí que está elevado vale debe ser un protector o algo y tal no sé por qué lo tienen así vale que está elevado no me conozco muy bien el tema y todo hace pensar que que esto partía de esa parte de ahí vale yo tengo mis dudas ya así que lo que voy a hacer es darle al control más pero estáis viendo igualmente que eso parece que es de policarbonato vale es decir es un visor porque aquí estamos viendo lo que es el monte vale bien quisiera que cambiáramos esto vale porque yo estoy viendo aquí en este visor en esa imagen vale estoy viendo ahí unas manchas vale y una algo muy raro por aquí por aquí como si fueran unos tubos vale y aquí también vale me gustaría me gustaría comprobar que esta parte de aquí este visor de aquí tiene un corte ahí ahí no hay nada que continúe para decir no son los tornillos que sujetan esto no si fueran los tornillos esta parte de aquí que vemos aquí se prolongaría hasta aquí y esta también no eso tenía la bisagra justamente aquí no en medio de los ojos sino ahí ahí tenía la bisagra así que lo que veamos esto y esto va a ser bastante entretenido vale vamos a venirnos directamente aquí a ver si lo podemos capturar vamos a ver nuestros filtros a ver si hay algún filtro que pueda darme información acerca de lo que este filtro de aquí nos da un poco de información acerca de lo que podemos llegar a tener justamente por ahí vamos a darle a cerrar para poder observar que efectivamente había unas cosas ahí un tanto extrañas pero creo que lo más adecuado es bajarnos porque el grado tengo yo esto elevado vamos a dar al 100 voy hacia acá y le voy a decir que descargar el original y vamos a trabajar bien con ese original sé que me estoy accediendo mi querido don pero es que estamos estamos es difícil cortarlo ahora pinchamos aquí le decimos que pinchamos ese que quiero ver esa fotografía la voy a agrandar un poco hacia abajo para con el fin de poderlo ver bien vemos ahí algo ahí atrás muy tenue vamos a subir y bueno vemos ahí algo extraño ¿no? porque en esta parte de aquí ¿vale? parece que se está no sé no tengo ni idea pero como reflejando algo es parte de esto no lo sé no lo vamos a a intuir también es muy importante ver el el objetivo ¿vale? el objetivo que muchas veces visualiza cosas muy raras ¿vale? y también teniendo en cuenta el ultra negro las partes que son planas suelen reflejar parte de lo que hay en frente ¿vale? fijaros la posición que tiene pues una posición realmente increíble ¿vale? dejando al margen de lo sucio que puede estar esta parte de aquí ya que ha pasado algo ahora mismo lo blanquecino y puede ser que ese blanquecino que se ha quedado ahí luego se disipe ¿no? pero si es cierto que tiene unas extrañas formas ¿vale? hay adosadas como puedes observar y que esas formas yo no quiero decir nada pero que tienen unas extrañas unas cosas muy raras ¿no? que incluso aquí no vamos a poder distinguir esas salvo las partículas que haya podido tener ¿vale? y seguimos viendo por ahí algunas partículillas y tal que pueden llegarse a quedar adosadas hay algo aquí que siempre me ha intrigado pero bueno vamos a venirnos aquí a lo que íbamos vamos a darle aquí botón de la derecha voy a querer tener tener esto porque eso es lo que yo quiero visualizar ¿vale? vamos a coger botón de la derecha filtros y vamos a ir explorando a ver cuál puedo utilizar si yo tengo el don y utilizo esta incluida no me permite me permite ver parte pero no todo ¿vale? si yo tengo el sentinel no fatal ahí tenemos algo que nos puede llegar pero sin excluida vamos a quitar el don es el de cruz godcam el godcam podría estar muy interesante en combinación con alguno bueno y el a estas ¿quién es? el gris rufo el gris rufo le voy a poner un sentinel no el sentinel no le viene bien este tampoco le viene bien así que habrá que manipularle ¿vale? habrá que manipularle para que muestre eso pero creo que queda muy 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 nítida la forma que puede llegar a tener ¿vale? vamos a quitar este ahí tenemos el Lidia nos dice que hay aquí algo que se eleva que tiene un lateral por esta parte de aquí vamos a aplicarlo cerrar para poder verlo si me dice que tiene en esta parte de aquí vale esto en realidad es como si fuera algo ¿vale? que tiene un lateral izquierdo tiene lo que es una parte frontal tiene un techado ¿vale? y tiene esto aunque pueden los montes y tal lo que parece el monte no creo que caiga de esta manera y aquí sí podemos ver como hay algo que se está elevando ¿vale? habrá que hacer algo extraño con eso para poder observarlo ¿vale? filtros y a ver si hay alguno que me lo muestre ahí te lo tenemos es el grid explorando con Luis Sánchez donde ya me va a mostrar mucha más información ¿vale? vamos a cerrar ahí lo tenemos esos elementos que vamos a agrandar porque me muestra que son parte en borde frontal lateral como si fuera la una especie como de arandela lateral parte inferior parte de arriba el borde que puede llegar a tener parte central y como no con esos elementos que tenemos ahí que ya hemos visto anteriormente todo ello muy difuminado vais a decir no es que le has aplicado cosas muy raras no porque fijaros que habían en todas partes bueno estos son como rocas no habían todas partes y en el cielo en esta parte de aquí bueno aquí me visualizan unos cuantos más pero fijaros la imagen de atrás no creo que este contorno sea propio de de un elemento ahora sí aún así me gustaría ver que lo que está reflejando esto es algo que se eleva que se está abriendo ¿vale? veis el borde aquí un cúmulo como si se doblara aquí la parte central y aquí vemos otro de los brazos que había y está dejando escapar esto esto que vamos a abrirlo no que nadie me diga que es un pitufo porque no este elemento de aquí que quieras o no a mí me representa un cubo porque es una cara otra cara y una cara superior pero que se está confeccionando porque le faltan huecos ¿vale? y aquí tenemos otro que también se está confeccionando bueno algo impresionante vamos a ver si dejamos la fotografía así ¿vale? por si el don quiere tomar una una muestra ¿vale? ya y vamos a ver sin ningún filtro que es lo que podemos haber en filtros sin ningún filtro porque claro nos queda el Summer Carla y el Summer Carla ya nos muestra bueno para para de contar espera no tienes que hacer nada más Sergio ya el Summer Carla te va a decir más o menos confirmar todo lo que llevamos visto ¿vale? ese borde perfectamente dibujado por aquí parte superior ¿vale? y otra parte que nos encontramos ahí ¿vale? está claro que tiene justamente un plano que sería este y que tiene como unos huecos ahora la parte de arriba y tal aquí me muestra que efectivamente esto está doblando hacia afuera como si se abriera como una flor que se abre y que tengo estos elementos de aquí que a lo mejor me puede visualizar un poco mejor pero no bueno yo creo que me voy a quedar justamente con el anterior e ir viendo justamente qué es lo que vemos detrás porque aquí estamos viendo esto pero reflejado en las montañas reflejado en las montañas aquí me está visualizando lo que había por arriba pero con sumo detalle y la verdad es que eso es como una ureola como desde otro tamaño ¿vale? de otro tamaño pero esta vez lateral tal como lo teníamos justamente aquí la habíamos visto bueno me voy a quedar con la anterior botón de la derecha filtros me quedo con el grid con esta opción de aquí me voy a quedar cerrar de momento este es el que mejor me va a funcionar porque nos visualiza justamente ahí seguramente visualizando lo que hay atrás y vemos que no nos equivocamos esa parte frontal esa parte lateral y que tiene como varios elementos ahí realmente extraños ¿no? y por aquí sí algo realmente raro teniendo en cuenta que aquí no vemos nada ¿no? a la izquierda no vemos nada pero es algo increíble ¿vale? fijaros muy bien en esta parte que tenemos a la izquierda aquí que es ese trozo que tenemos justamente aquí que nosotros no podemos ver nada pero la superficie plana va a absorber el resto del color y hay otra parte que es me parece esta o esta que también es plana que visualiza también lo que hay alrededor como un espejo que absorbiera todos los elementos luego por aquí pues nada así que vamos a venirnos por aquí y nos quedamos con esta imagen esta imagen increíble un fortísimo abrazo y ahora sí que sí nos despedimos hasta la vista vamos a ver